Tengo tanto tiempo niña ya sin verte, tus recuerdos llevo en mi mente Estoy a punto de enloquecerme, y es que si tu no estas todo es diferente Como puedes ser feliz sin mi, si desde que te fuiste me siento a morir Por favor regresa, deja de fingir, que la vida no es igual si no estas aquí Es que gracias a ti, tu el primer beso apasionado, la primera caricia La que tu me has brindado, me siento tan lastimado porque no estas a mi lado Por favor vuelva a mi reina, dejemos todo el pasado Gracias a ti, tu el primer beso apasionado, la primera caricia La que tu me has brindado, me siento tan lastimado porque no estas a mi lado Por favor vuelva a mi reina, dejemos todo el pasado Por las circunstancias de la vida, tu no estas conmigo Tu me amas, yo te amo y Dios es testigo No lastimes mi corazón diciendo que seamos amigos Quiero ser el hombre en tu cama, tu amigo A veces me torturo pensando que fue culpa mía Pero no se si recuerda de como digamos que decía que me ibas a abandonar Oye, quien lo diría, mira me sigo luchando por tu amor Es que gracias a ti, tu el primer beso apasionado, la primera caricia La que tu me has brindado, me siento tan lastimado porque no estas a mi lado Por favor vuelva a mi reina, dejemos todo el pasado Gracias a ti, tu el primer beso apasionado, la primera caricia La que tu me has brindado, me siento tan lastimado porque no estas a mi lado Por favor vuelva a mi reina, dejemos todo el pasado Mi primera lágrima, mi primera decepción, mi primera agonía Fuiste tu quien me la dio, por eso cae a la razón Sabes, te necesito, te necesito, si quieres te lo repito Te necesito, te necesito, si tu vuelves a mi lado, te juro que resucito Te necesito, vuelve a mi lado, no permitas que mi corazón siga por ti Es que gracias a ti, tu el primer beso apasionado, la primera caricia La que tu me has brindado, me siento tan lastimado porque no estas a mi lado Por favor vuelva a mi reina, dejemos todo el pasado Gracias a ti, tu el primer beso apasionado, la primera caricia La que tu me has brindado, me siento tan lastimado porque no estas a mi lado Por favor vuelva a mi reina, dejemos todo el pasado Tanto tiempo niña ya sin verte, tu recuerdo llevo en mi mente Estoy a punto de enloquecerme, y es que si tu no estas todo es diferente Como puedes ser feliz sin mi, si desde que te fuiste me siento a morir Por favor regresa, deja de fingir, que la vida no es igual si no estas aquí En la inspiración, el ápiz y el papel, genio lirical En el beat, ángel cano, en de las manos mágicas Ya sabes que nosotros somos diferentes a los que te fuiste Baby te amo, come back NM Entertainment, esta melodía es para ti bebé I need you, genio lirical Oh, oh